Música Ubicado en los acantilados de la icónica quebrada en la zona tradicional de Acapulco, el Hotel El Mirador, a 89 años de su creación, sigue siendo uno de los más representativos de Acapulco. Fue fundado el 9 de abril de 1933 por el señor Carlos Barnard. Es uno de los hoteles emblemáticos del puerto de Acapulco y es uno de los primeros, pues ahora sí que en el puerto. Más que una simple hospedería, se trata de un lugar que encierra la historia de la época dorada del turismo de Acapulco. En 1949 se asocia con Carlos Barnard, un suizo, le decían Mr. Acapulco, Teddy Stoffer. Con su carisma comienza a traer gente muy importante de esa época del Acapulco dorado, gente hollywoodense, presidentes en ese momento de Estados Unidos y teníamos también la visita de Johnny Weissmuller, por ejemplo, el Tarzán. Eder Vieira, gerente operativo de este hotel, explicó que El Mirador al Paso de los Años ha tenido distintos dueños, pero ahí siguen sus cimientos bien puestos para mantenerse como una marca única e icónica de Acapulco. Hay un dicho, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Entonces, nuestra fortaleza o lo que nos ha permitido estar vigentes aún dentro del mercado de la hotelería y todo esto, pues ha sido eso, ¿no? El tratar de irnos adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. Con sus múltiples miradores, a lo largo del hotel cuenta con dos restaurantes, La Perla y Don Carlos, ambos con vista privilegiada al Océano Pacífico, desde donde se puede disfrutar del espectáculo de clavadistas, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Además de sus albercas, Solarium cuenta con una alberca natural de agua salada llamada La Poza, que se alimenta del agua del mar. Recientemente, el Mirador renovó sus atractivos con la construcción de un bello recinto, una capilla con paredes de cristal que abrió en marzo de 2019. Bajo la consagración de la diócesis, nuestra capilla, que es María Puerta del Cielo, y donde pueden también, obviamente bajo la jurisdicción de la catedral, tener aquí sus ceremonias religiosas. El arquitecto que diseñó esta capilla, pues quiso tener ese cuidado y esa parte, de que donde tú veas la capilla, tú puedas observar lo que es el mar. Desde esta singular capilla, María Puerta del Cielo, se exploró un nuevo atractivo, el cual aprovecha la espectacular vista y el atardecer hacia el Océano Pacífico. Es decir, la marca El Mirador se renueva para permanecer como una marca propia de Guerrero. Con imágenes de Edwin Zarate y Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.